El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelstá, porque no le cabe ninguna. ¿Cómo estás, Carpincho? Bueno, varias cosas para hablar, me han sugerido temas, me han pedido temas, es una locura todo lo que está pasando, o más bien es un país de locos, o algunos dicen que es un país que tiene un presidente loco. Bueno, en este momento me parece muy importante, por ejemplo, la gente está preocupada por el dólar. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a decir semejante disparate como que ahora no tiene sentido pensar en que la suba del precio del dólar puede impactarse en los precios, porque dice que ahora hay un orden fiscal. Entonces, como ahora hay un orden fiscal y monetario, fíjense las cosas que dice, como ahora hay un orden fiscal y monetario, él dice que si sube el dólar, eso no se va a trasladar a precio, eso dice Adorni. ¿Se acuerdan ustedes? Y para los que no se acuerdan se los voy a contar, y si no búsquenlo por las redes, obviamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pratt Gay, el que fue ministro de Economía de Macri... No, 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 no. Bueno, bueno, está bien. Se escribe Gay, claro. Dijo que el precio del dólar ya estaba asumido el precio del blue. Entonces, que la suba del oficial no iba a impactar en precios. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Se duplicó el precio de los alimentos de un instante hacia el siguiente. Bueno, el sucesor de Pratt Gay es Adorni, que está diciéndonos, a nosotros no nos va a pasar porque nosotros tenemos un ordenamiento fiscal y monetario. Bueno, vamos a atender a estas cuestiones. Por un lado, el ordenamiento fiscal, como ellos quieren festejar que están con un ordenamiento fiscal, obviamente ustedes saben que el tema, la balanza fiscal es lo que el Estado recauda menos lo que el Estado gasta. Entonces, si se baja abruptamente el gasto, entonces en la cuenta va a haber un superávit. ¿Pero qué pasa? Si se destruye la actividad económica, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, además de que aumentan la pobreza y el desempleo, ¿no? O sea, en todo caso, preguntar una pregunta intermedia. ¿A costa de qué? ¿Cuál es el costo de tener el superávit fiscal? ¿Aumentar la pobreza y el desempleo? Bueno, ahora vamos a ver que es mentira. Pero, bueno, si hubiese que pagar con aumento de pobreza y desempleo, creo que nadie lo pagaría, ¿no es cierto? Pero, veamos, ¿es cierto el tema del superávit? No. Porque al bajar el gasto público, esto siempre ha ocurrido y nosotros lo venimos explicando desde hace mucho, al bajar el gasto público, al bajar la inversión del Estado, lo que ocurre es que disminuye la actividad económica y productiva. Por lo tanto, al disminuir la actividad económica y productiva, ¿qué es lo que pasa con la recaudación del Estado? Baja también. Y además de esto, en el tema del combo de impuestos que Miley adorne, dice, nosotros vamos a sacar los impuestos y qué sé yo, ¿a quién le van a sacar los impuestos? ¿Le van a sacar los impuestos a las corporaciones? ¿Le van a sacar los impuestos a las grandes empresas? ¿A las bases imponibles altas? ¿A los más ricos? ¿Al comercio exterior? ¿Y qué pasa cuando el Estado ya no tiene esos impuestos? Porque el gasto hay que hacerlo, ¿o no? A ver, el presupuesto total del Estado, ¿cuánto lo bajó? En el ajuste más grande de la historia de la humanidad, como dice el presidente Javier Milley, ¿cuánto lo recortó? ¿15%? Que es una bestialidad, es una locura, es un disparate, es inhumano, es violento, etc. Pero 15%, supongamos que fue 15%. Igualmente, todo ese gasto del Estado tiene que ser financiado con impuestos, y si se lo sacan a las bases imponibles altas, a las grandes empresas, a las corporaciones, a las corporaciones exterior, ¿quién paga esos impuestos? El conjunto del pueblo que es no rico, ¿se entiende? Y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que siempre citamos, es el de los tarifazos, que es lo mismo que pasó con Macri. Cuando Macri quitó los impuestos a los sectores más ricos, obviamente todos esos impuestos cayeron sobre las espaldas de los sectores no ricos, es decir, del conjunto del pueblo. Bueno, o sea que es mentira todo ese tema del ordenamiento, porque además hay muchos compromisos que no se están pagando y que en algún momento se van a tener que empezar a pagar. Bueno, y cuando sube el dólar, obviamente los mercados, como ellos lo llaman, los mercados, los sectores de poder, las empresas, los comercios, ¿qué va a pasar cuando sube el precio del dólar? ¿Qué pasa con los precios? Van a decir los precios, che, los dueños de los mercados van a decir, che, mirá que hay un ordenamiento. Adorni nos dijo que hay un ordenamiento, ¿eh? Así que, como estamos todos ordenados, no subamos los precios. De ninguna manera, de ninguna manera los precios van a subir. O sea que, fíjate los disparates que siguen diciéndonos, ¿cierto? Bueno, ahora, estaba Esper diciendo un tema importante, y ahora voy al tema dólar, que me parece que le importa mucho, justamente, Esper decía, porque no me quiero olvidar de esto, Esper en el festejo de Luna Park, un festejo, no sé qué fue eso, bueno, no sé. No, una kermesh. Claro, una pintiquita de pedida. Decía, mi ley es el primer presidente liberal de punta a punta. Yo cuando lo escuché, Esper, dijo, se olvidó de Menem, ¿no? Porque en realidad, que, o sea, digo Menem porque fue el que tuvo tiempo para aplicar el consenso de Washington a rajatabla, como acá estuvimos conversando en la Fundación Igualar, en taller de formación política. Bueno, entonces, la verdad que es un despropósito recordar eso. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Acá me decían que han bajado las tasas de interés. Bueno, ¿por qué bajan las tasas de interés? ¿Y qué es lo que pasa con lo que dice mi ley, no? Mi ley, en un momento, y voy a referirme a algo increíble, ¿no? Mi ley, en un momento de su charla, decía, aparece, él va contando la historia de la humanidad, supone, bueno, lo que él supone, la historia, no sé, bueno, algo raro, pero él dice, en un momento aparece el progreso tecnológico impulsado por la demanda, dice. O sea, que hay demanda, sí, demanda de bienes, demanda de productos, demanda de servicios, y entonces la especie humana para responder a esa demanda se pone en acción para resolver los problemas y satisfacer esa demanda. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, un desarrollo tecnológico. Oya, mi ley, está diciendo que Keynes tenía razón entonces, que el nivel de actividad, empleo y de felicidad, son impulsados del lado de la demanda. Se equivocó. Entonces, ¿qué pasó? Estás reconociendo que te equivocaste, mi ley. Bueno, otra cosa más. Resulta que ahora están bajando las tasas de interés. Esto es algo que también me traen... Eso me preguntamos todos, ¿por qué? En el taller, acá me están preguntando, explica, Julián, por qué están bajando las tasas de interés. Bueno, una de las cuestiones relevantes acá es que, producto de las políticas que hizo este gobierno, este gobierno, es destruir, deteriorar el nivel de actividad, y entre otras cosas, erosionar el poder adquisitivo de los ingresos. Uno de los mecanismos para reactivar la economía es bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque bajar las tasas de interés lo que hace es abaratar el costo del crédito, abaratar, por ejemplo, el costo de las cuotas, cuando uno compra en cuotas, o abaratar el compro de una máquina, o el compro de una remodelación del taller, o de un local, de un comercio, de un negocio. Entonces, cuando hay que invertir, bajan las tasas de interés, y eso se supone que lo que va a producir es un aumento en el consumo y en la inversión, que a su vez, el consumo lo que hace es aumentar la inversión, porque si hay más consumo, hay que producir más. ¿No es cierto? Bien. Entonces, eso es algo que desesperadamente, desesperadamente, y en contra de sus propias convicciones, lo pongo entre comillas, este gobierno está queriendo reactivar la economía bajando las tasas de interés. Ahora, ¿cuál es la trampa en la que se está metiendo? Y acá, volvemos a Keynes. ¡Oia! ¡Oia, Milei! ¡Oia, Milei! ¿Qué pasó con Keynes? Eso parece... Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y bueno, es el circo de... Escúchame, escúchame, Keynes es austríaco. Británico, británico. Ah, pensé que nadie le fue austríaca. Me equivoqué, perdón, perdón, Susi, perdón, perdón. Estaba muy emocionado, estaba muy emocionado. Estás muy distraído con mis arcasmos, muy distraído. Bueno, bueno, excelente, Susi, tu comentario. Bueno, entonces, Keynes, justamente lo que decía es que hay que encontrar un equilibrio con la tasa de interés, ya que les gusta hablar de equilibrio a los milenistas, a los front-mercados. Hay que encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque se necesita, decía Keynes, una tasa de interés lo suficientemente baja como para impulsar al consumo y en inversión, pero a la vez no tan baja como para alentar el ahorro, que es lo que financia la inversión. Ahora, esto que es una sentencia bastante evidente, clara y que se explica por sí sola, sin embargo, en el gobierno de Milley no funciona, no opera de la misma forma. ¿Por qué? Por la bicicleta financiera. ¿Qué significa esto? Que los capitales financieros, en el gobierno de Milley, y por cuarta vez en la historia, están jugando a la bicicleta financiera que destruye la actividad, el empleo, las finanzas y las riquezas de nuestro país. La cuarta vez es dictadura primera, segundo con Menem y de la Rúa, tercera con Macri y cuarto con Milley. Dos veces de Caputo. Dos veces de Caputo, tres veces de Sturzenegger, tres veces de Bullrich. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El sector financiero trae los dólares, que no son inversión, son colocación. Yo hace mucho tiempo que distinguí el concepto inversión del término colocación, porque inversión, uno que supone. Hay inversión, hay aumento en la producción, hay aumento en la actividad, hay aumento en el empleo. En cambio, colocación es colocar dinero, montos gigantescos de dinero en operaciones financieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El capital financiero, con Milley, por cuarta vez en la historia argentina, juega la bicicleta financiera. Es decir, esos dólares son cambiados por pesos. Esos pesos se colocan en operaciones de capitalización con altas tasas de interés. Entonces, ese monto de dinero con altas tasas de interés se multiplica muy rápido. Y después, lo que va a hacer ese capital financiero es volver a comprar los dólares libremente con total libertad y cantando viva la libertad y fugarlos del país libremente con total libertad y cantando viva la libertad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta baja de las tasas de interés, algo que están haciendo por desesperación. ¿Lo que está haciendo qué es? Precipitar que muchos montos de dinero puestos en operaciones financieras salgan de ahí porque prevén qué cosa? Prevén que la tasa de interés baja ya no le rinde tanto. Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Al dólar van. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado que ellos tienen tan regulado, controlado y ordenadísimo? ¿Qué es lo que está pasando? Está subiendo el precio del dólar. Entonces, las propias contradicciones llevaron a un aumento en el precio del dólar. Ahora, por eso, fíjense lo que está diciendo Adorni. No, a nosotros no no va a pasar que se va a traducir a precios. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que dijo Millet? Yo les voy a explicar lo que dijo Millet. Obviamente, hay un sector que acusa al gobierno de atraso cambiario. ¿Y por qué un sector acusa al gobierno de atraso cambiario? ¿Quién es este sector? Los sectores que manejan los dólares del país. Por ejemplo, los agroexportadores a los que Millet llamó... Extorsionadores. Extorsionadores. A los que Millet llamó los argentinos de bien. Ellos son los argentinos de bien. No nosotros que laburamos, que estudiamos, que hacemos. No, no, no. Los argentinos de bien, a los que Millet llamó argentinos de bien, son los agroexportadores. En línea con otros también. Por ejemplo, el poder financiero, las corporaciones internacionales. Ah, pero el transnacional no es ser argentino. Bueno, no importa. Ellos los llaman argentinos de bien. ¿Y saben lo que dice Millet? ¿Por qué les están reclamando al gobierno que tiene atraso cambiario y entonces quieren devaluar? ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Millet lo que hizo fue una devaluación del 120% en un día. Y eso, Adorni, ¿en qué se tradujo? En inflación. ¿Qué pasó con la inflación desde esa devaluación hasta acá? ¿Cuánto subió la inflación? Un poquito más del 110%. Ponerle 120, si la hacemos justa, emparentada, ¿sí? La inflación fue del 120%. Entonces, en términos cambiarios, medido en términos reales, claro, ¿no? Es decir, medido en términos de bienes, en términos de competitividad de las aportaciones, en términos de costo de importar, medido en términos de ganancia de los agroexportadores, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Estamos igual que hace cuatro meses. ¿Y entonces qué le piden los agroexportadores? Che, dame un beneficio, dame un beneficio, devaluame. Y entonces ahora, Millet, escuchen lo que dijo el... bueno, Millet, ¿qué es lo que dijo? A la pregunta sobre el atraso cambiario, lo tengo anotado acá, respondo que debería conocer los vectores de precios de todo el mundo y de toda la historia, además. Debería conocer las tecnologías, las preferencias y las dotaciones, para entonces establecer una... poder establecer una relación de tipo de cambio real. ¿Cómo es el tipo de cambio real? Tipo de cambio real, lo decimos muy fácilmente, tipo de cambio real, que significa el tipo de cambio medido en términos reales, en términos de bienes, es tipo de cambio nominal, es decir, el precio del dólar, multiplicado por precios internacionales y dividido por precios internos. Muy fácil, son tres elementos. El tipo de cambio nominal, que es el precio del dólar, se mantuvo constante, o sea que no varió. Los precios internacionales varían muy poquitito, y los precios internos aumentaron un 120%. Entonces, si en un cociente, ¿no? Lo de abajo aumenta, el cociente baja, ¿no es cierto? O sea, 10 dividido 2 da 5, 10 dividido 5 da 2, 10 dividido 10 da 1, 10 dividido 20 da 0,5, ¿no? Entonces, en la medida que aumenta los precios internos, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio real? Bajó. Te das cuenta, mi ley, no era ni la tecnología, ni la preferencia, ni las dotaciones, ni los vectores de precios internacionales e intertemporales. Lo que pasa, mi ley, es que al haber una elevada inflación interna, el tipo de cambio real disminuye. Y ahora, los exportadores te están reclamando la devaluación. Por eso hoy fuiste a la rural a volver a lamerle las botas. Ay, no sé qué iba a decir. Siempre pasa lo mismo. Por eso hoy mi ley volvió a la rural a lamerle las botas. A lo mismo que les había dicho hace un tiempo, yo les voy a devolver los impuestos. Hace un ratito, ¿de qué dijimos? Los impuestos se los saca a los ricos y eso cae sobre las espaldas de los no ricos. Bueno, a ellos les promete que va a sacarles el impuesto país, que va a sacarles las retenciones, que va a sacarles los impuestos bancarios, los débitos y créditos bancarios. Le va a sacar todos los impuestos. Porque, dice mi ley, le va a devolver la plata a los que la produjeron, a los argentinos de bien, a ustedes, no al pueblo argentino, a ustedes, a las corporaciones agroexportadoras. Les quiero devolver la plata. No me pidan una nueva devolución. Hoy le fue a lamer las botas de vuelta. Le gusta a Mirel lamerle las botas a los argentinos de bien. Bueno, eso es lo que pasó. Y obviamente también hay otros elementos, otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con que en algún momento va a tener que pagar las cosas que no se pagaron. No porque superaron el fiscal de esos que festejaron tanto por no haber pagado. ¿Por qué no haber pagado? Bueno, en algún momento van a tener que pagar todo esto. Así que, obviamente, y producto de que los agroexportadores no liquidan, porque están esperando que mi ley les devalúe, y bueno, entonces estas son presiones que van a hacer que en algún tiempo próximo vaya a subir el tipo de cambio. Y ahí creo yo que puede ser una espiral inflacionaria que deteriore el poco poder de convencimiento que todavía tiene este gobierno. Hasta acá es la columna del cartincho de hoy. Quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta. Muy bien. En su tiempo. Quiero hacer una pregunta. ¿Me podés explicar, por lo menos a mí, esto del bono del Banco Central que va a... No, de lo que saca del Banco Central lo lleva al Tesoro y que le da al Banco Central un bono? ¿Qué estás hablando? ¿De los encajes? Sí, qué sé yo, no sé, yo soy una abogada. Sí, bueno, ellos lo que intentan hacer es bajar los pasivos remunerados, ¿a eso te referís a los pasivos remunerados? Claro, que no hay que dar, si yo tengo quita en el Banco no me queda, no hay nadie que me la sostiene porque se los llevó al Tesoro. Eso le caja, exactamente. Son lo que ellos llaman los pasivos remunerados. Bueno, del total del dinero que reciben los bancos, es decir, nuestra plata, y voy a terminar con una cosa que le va a gustar mucho para entender cómo funciona la gente. Sí, 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 exacto, yo te diste cuenta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Del total del dinero que reciben los bancos, obviamente el negocio de los bancos es costarlo, pero hay una parte que los bancos están obligados a conservar. Y eso lo que hacen es depositarlo en el Banco Central. Obviamente el Banco Central recibe los impósitos de los bancos. Una de las funciones del Banco Central se llama ser banco de bancos. Es prestamista de última instancia de bancos, y además los bancos depositan en el Banco Central. Ese es el encaje, la reserva legal. Es remunerado, porque el banco le paga esa plata al Banco Central y el Banco Central le paga intereses por esos depósitos. Bueno, eso es importante, es importante justamente para financiar los impósitos de última instancia y para financiar múltiples operaciones del país, del conjunto del país. ¿No es cierto? Es un disparate lo que ellos dicen que quieren eliminar los pasivos no regulados. La contracara de esto, ¿saben dónde está? Explicada en la Constitución de 1949, que explica la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios que hizo Perón en 1946. Y les voy a explicar para que entiendan bien de quién es la ganancia, de quién puede ser la ganancia. Está explicado así, se nacionalizaron el Banco Central y los depósitos bancarios, ¿no? Estamos hablando de los depósitos bancarios. La centralización o estatización, más bien, significó lo siguiente. Para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, así lo dice la Constitución de 1949, es decir, la plata que tienen los argentinos en los bancos, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia constitucionaria de la banca transnacional, sea manejada por el Estado, dirigida a tres canales de producción y distribución. Al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba. Entonces, ahí, y esto está en línea también con lo que hablábamos nosotros de los agroexportadores, bueno, también habría que pensar en la nacionalización del comercio exterior. Es decir, que el conjunto del pueblo argentino sea el que maneja esa plata. Porque ¿quién la ha creado? ¿Quién la ha creado esa plata? ¿Los exportadores? ¿Los exportadores que son intermediarios? ¿O la creó toda la cadena de producción, distribución y comercialización? ¿Lo creó la cadena total de producción, distribución y comercialización? No solamente la punta, que son los agroexportadores. Entonces, habría que pensar en volver a tener en la agenda del día la creación de una empresa nacional de alimentos. Justamente para desimilizar todo esto. Es decir, que la producción de todos los argentinos se la tienen que dar unos poquitos vivos. Ocho empresas agroexportadoras. Entonces, tanto con el tema bancario que hemos hablado antes, como con el tema del comercio exterior, Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo, y además es un país industrial, tecnológico, científico, satelital, energético, que tiene una importante industria del conocimiento. Bueno, todo esto tiene que ser manejado por nosotros, y no por cuatro o diez empresas intermediarias. Chico, un minutito, explica las reservas de libre disponibilidad y las de no. Para cerrar. Sí, reservas de libre disponibilidad significa... Mirá que son las nueve, pero dale. Hay casos que se pueden tocar otros que no. Sí, dentro de las reservas hay una parte que en realidad está comprometida con pasivos. Por lo tanto, como es pasivo, si es deuda, no se puede tocar. Hay una parte que, digamos, quedaría liberada de los compromisos de deuda, y eso sí se puede tocar. Oigan, este cartillo... ¿Y eso se lo llevaron al Tesoro? ¿Y eso es lo que se llevaron al Tesoro? No sé si se lo llevaron al Tesoro. Sí, sí. Sí, le dejaron al Banco Central un bono. ¿Sabés qué? Una letra, perdón, una letra. ¿Sabés qué dicen? Claro, la letra es un bono. La letra es un bono, un título público. Bueno, le dejaron al Banco Central una letra. Lo dejamos para la semana que viene, ese tema. Bueno, sí, seguro que vamos a tener tiempo, porque como en la semana no pasa nada, vas a poder hablar en extenso de esto. Dale. Bueno, nos estamos yendo, queridos amigos. Adiós.